¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Muy buenos días nuevamente con todos ustedes soy Edilberto Mejía Díaz y aquí te traigo un nuevo tutorial hoy te voy a enseñar cómo generar un reporte tributario para terceros nos vamos a la página de Sunat bajamos un poco operaciones en línea aquí en esta parte mis trámites y consultas ingresamos tus datos bajamos un poco y aquí encontramos reporte tributario para terceros este reporte tributario te sirve para que tú puedas solicitar crédito de instituciones financieras la misma que evaluará cómo ha ido tus pagos tus declaraciones a Sunat ingresamos al reporte tributario y aquí nos indica que de acuerdo al artículo 85 del código tributario lo relacionado con la reserva de la información marcamos la casilla acepto señor contribuyente al solicitar el reporte tributario para terceros debe tener en cuenta lo siguiente la información mostrada corresponde a la última declaración presentada por cada periodo por el contribuyente y o empleador ante Sunat incluyendo sustitutorias y rectificatorias aquí también algo importante el sistema permitirá generar solamente tres reportes tributarios por día el reporte a enviar es el último generado ingresamos la dirección de correo electrónico enviar el reporte solicitado se está procesando terminada dicha acción el mismo estará en la bandeja de correo ingresado perfecto salimos después de algunos instantes ya tenemos el correo de Sunat con el reporte tributario para tercero aquí está abrimos el archivo de ahí lo tenemos emitido la fecha que ha sido generada este reporte tributario está constituido por los siguientes datos generales información sobre el sistema de facturación las rentas del año 2019 2018 si tuviera rentas de primera segunda cuarta quinta categoría rentas de tercera categoría 2019 2018 las declaraciones mensuales correspondiente al periodo 2020 trabajadores no los tiene porque no ha declarado de salud al menos no los tiene en planilla los ingresos acogido al régimen especial de renta 2019 2018 y en la parte última la firma digital del responsable de Sunat aquí un dato importante la visualización de este reporte será por 10 días posteriores desde la fecha de emisión por lo que deberá tener en cuenta que la información contenida del mismo puede haber sufrido modificaciones muy bien amigos eso es todo no olvides suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que estaremos subiendo para todos ustedes hasta la próxima y